En directo, a través del canal 12, Musicales el Chino, ya saben Valledupar, el canal 12, el canal regional en Valledupar, el canal 12, recuerde, Musicales el Chino. Oiga listo, se vio también, oiga, se vino el maestro. Mi hermano, a nombre de Musicales el Chino, en el canal 12, Valledupar, vamos a entrar a este escenario con gusto y con cariño, a los artistas que se han proyectado con éxito y con mucho cariño. Bueno, ok, ok, amigos y amigas, yo quiero invitar a todo aquel que quiere el terremoto musical, a ver dónde está la mujer. Aquí está, señoras y señores, para recibir al acordeonero más destacado que tiene el vallenato en Colombia. Nos preparamos, porque Atonuevo hace parte del corredor, señoras y señores. Atonuevo, ¿dónde están los que están rolando? Ok, la agrupación del gran Pantiguelía. Y a través de grandes éxitos, como el terremoto musical. Ábrete, la roma de mi corazón, el congelento de mi vida. Y a través de grandes éxitos que hacen historia, éxitos que se meten en el corazón de los seguidores de nuestro folclor vallenato. El bañenato que hace parte de la historia, Guajira. Y para ello nos preparamos, amigos y amigas, para traer al escenario a un cantante joven, pero que se ha proyectado con éxito, con cariño y con mucho amor para sus seguidores. Gracias al todo poderoso, con esa gran bendición, el cariño de los seguidores. Y nos preparamos, amigos y amigas, porque arriba llega. Señoras y señores, ¿dónde están los que quieren a Martínez Lía? Bienvenido, Jairín Herrera. Excelente, presentador y locutor. Ok, 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 llega el cantante más joven y exitoso. Aquí está Martínez Lía. ¡Oye, caballo! Y una banda como tú, es la que me pone así, ¿cómo? ¿Qué me pone lo calado, lo calado, lo calado, lo calado, lo понял esa locura que quiero yo. Audío этим. Yo no sé qué tienes tú, qué es lo que me hace sufrir Cuánto te voy a ir a ver, me voy a ir caminando, se te queda cada rato mi corazón Me la ve, me la ve, ahí ya llegó La que me tiene, no tengo la nota Me hago los zapatos de la máscara ¡Hey! ¡Ey! ¡Roma! ¡No llevan esa! ¡Hey! ¡Hey, hui! ¡Hey, hui! ¡Arriba! De Colombia Ella sabe de que a mí me domina su mirar y me pica y pica el ajo y me sube todo a todo, pero todo a todo está bien que puedo hacer, yo no sé. Ella sabe lo que tiene, pero que loco me tiene y por donde pasa, todo lo hace temblar. Ahí ya llegó, yo te vi la que me tiene su lento la gota, pero qué cosa, qué cosa hermosa, y no me está ya me muestra el ombligo, pero no haga esto conmigo. La que me tiene su lento la gota, pero qué cosa, qué cosa hermosa, y no me está ya me muestra el ombligo, pero no haga esto conmigo. Como saben que la miro, tengo del patio más atrevido. Lo mentirista es mi vida, la mini planta más conmigo, y me llego y me llego, yo tengo el momento con tu cuerpo. Yo digo que a mí, no me está ya me muestra el ombligo, y no me está ya me muestra el ombligo, pero no haga esto conmigo. La que me tiene su lento la gota, y no me está ya me muestra el ombligo, y no me está ya me muestra el ombligo, y mí me está ya me muestra el ombligo, y viva la mujer, que viva ella, que viva ella. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Música Muchas gracias, muchas gracias a todo nuevo, gracias Contento de estar nuevamente con ustedes Y agradecido a la vez por el apoyo brindado Muchas gracias, gracias, gracias Muchas gracias, vamos a seguir gozando, seguir disfrutando A la gente de la campana Música Ya me dejé la primera vez que pude verte Y te robaste enseguida mi vida, mi mundo, mi amor y mi suerte Iba a ser mi existencia y quererte Hice todo para conocerte Si temes de quién me debieres rezar Y el afato de quién se decía tu dueño Pero mire tus ojitos tan tristes Y vi que él no era tu sueño Y sentí el universo pequeño De ahí fue conquistarte mi sueño Y al fin hoy te tengo mi amor ideal Y siempre tú serás mi adoración y mi luchador Por ti me mueres reina y por ti yo vivo Y siempre tú serás mi adoración Yo no soy algo que te dañe Si eres parte de mi vida Por lo que mi Dios te doy amarte Cada día va a ser más Por ti me mueres reina y por ti yo vivo Y siempre tú serás mi adoración y mi luchador Por ti me mueres reina y por ti yo vivo Por ti me mueres reina y por ti yo vivo ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Hasta, hasta! ¡Hasta, hasta! Pecho Brito, a los dos alas. Ahí está Peño con las 10 milímetros. Diablo parecido de tomen. ¡Claro, hombre! ¡Vaya a gozar! ¡Baila, baila ese reposo! ¡Ay, papá! ¡Vaya a gozar, muy canción! ¡Y las muchachonas! ¡Buenazas! Lo que pude alcanzarte porque eres tú aquella estrella que daba su luz tan hermosa y distante. Te pintó mi universo y brillante. Te anhelé y pude ser tan constante que el fin de ese cielo te puede alcanzar. Prometo darte mi vida y pasión de ahora y te diré cada día que eres la más maravillosa persona. Te amaré a inspirar mi memoria si me borra mi Dios de la historia. Y aun después de eso yo te voy a amar. Por ti. Y siempre tú serás mi adoración y mi amor. Por ti, mi reina y por ti yo vivo. Y siempre tú serás mi adoración. Un hombre siempre serás mi amor. Y yo quiero ser tan grande. Y otro es mi Dios que voy a amar. Más de Dios. Por ti me muero, mi reina y por ti yo vivo. Y siempre tú serás mi adoración. Y yo soy un cantante nuevo porque por eso tengo raza. Cuando yo llego a todo elесте Me siento como en mi casa Júrelo, hombre Sí, señor Estelon Blake que está nuevo Por eso yo tengo orgullo Estelon Blake que está nuevo A mí me llena de orgullo Acto nuevo es acto nuevo En cualquier parte del mundo ¡Señor! Cuando se quiere se puede Aquí está Martín Elías Cuando se quiere se puede Aquí está Martín Elías Acto nuevo es como Dios me dé No me hacen todos los días ¡Júrelo! ¡Muchas gracias! ¡Hombre tremendo a to nuevo! ¡Arrrr! 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 ¡Arrrrr! Gracias.